En marcha, la sexta competencia del programa, recorrido los primeros centros de la competencia con el primer candidato de la Junta, que se hace el número 1 de Met, competida acá con el competidor 2 de Met, tercero en base félix, la cual la representación corre a la punta, van a descontar así los primeros centros de la Junta, al cual ya lo siga haciendo el número 1 de Met, con el traspaso sobre el competidor 1 de Met, ... La vuelta a la zona de San Martín, la tercero que salga a los jóvenes felices, ha partido por Diabra, en la que la tuvita asocia de Santa Montada, para hacer el regreso de los milones globales y de las vueltas para transitar en un libro todo. La vuelta a la zona de San Martín es una que tiene una caresma de la zona en un libro. ¡Dos! 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 Todo bien, todo bien, todo bien. Muchos pasos ahora, no lo se han hecho en el principio de este presentimiento. En el del país, en la Sánchez de México, en la Franca, como en la Franca, como en la Franca, en la sound de la televisión, en la crenica y en la Comisión, de la Paz de la Crenica de Cuba, van a ganar de estar los órutos que participan en la venta de Francia que hicieron por la calle de San Marcos de Economía, que se han opuesto a hacer un acuerdín a conocer. el uno de punta a punta con ventaja sobre el 10, tercero de base, esta punta, cuarto, todo esto, lléanos con quien la defensa hoy es una especie de habla.